No sé si ya saben, pero va a haber un tren de buena vista a la IFA, ¿sí lo saben? Después de ahí ese tren no lo vamos a llevar a Pachuca, pero necesitamos que haya mejor transporte de ahí de las estaciones de ese tren para que puedan llegar a todos los municipios. Entonces vamos a hacer un sistema de transporte alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Presidenta, 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 presidenta. Porque, no sé si saben, pero el IFA, además de ser un aeropuerto de pasajeros, ya es de todo el país el principal aeropuerto de carga. Toda la carga que llegaba al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad ya llega al IFA. Y eso da una oportunidad de desarrollo, un polo de desarrollo de toda esta zona. Un polo de desarrollo, obviamente, con justicia, que genere empleos, pero que al mismo tiempo tenga acceso a la vivienda, a la educación, a la salud. Ya hizo el presidente lo más difícil, que es el aeropuerto. Y nosotros vamos a generar ese polo de bienestar asociado a todo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con todos los municipios. Y en particular a Teotihuacán, pues tenemos que darle todo el potencial que requiere. Algo que tiene este sitio arqueológico vital y tan visitado en todo nuestro país, pues requerimos invertir también en el municipio de Teotihuacán.